Pues para mí tener talento es ser bueno en algo, que se te dé bien y que te diferencie de los demás. Pues para mí tener talento es la capacidad de una persona de lanzarse y no tener miedo a hacer cualquier cosa. Ese espíritu emprendedor, esa capacidad que tiene uno de atravesar con cualquier proyecto y de tener decisión, hacer las cosas. Yo creo que es la base de trabajo, de hecho hay muchísimos libros que se dedican a ello, muchísimos expertos que se dedican simplemente a investigar cómo es la comunicación entre personas. Creo que la gente que tiene talento, sobre todo para comunicar, es la gente que trabaja de comercial, porque tienen que trabajar bajo presión y tienen que vender un producto y hacer que la persona necesite el producto. A mí una persona que me ha llamado mucho la atención ha sido Emilio Duro, que he dado a charlas, es un empresario, voy a dar charlas de motivación y la verdad es un tío que plantea muy bien las cosas, es muy directo y enseña lo que es yo creo que el talento.